Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con el comunicado oficial del presidente del Bilbao sobre Nico Williams No he visto tanta falsedad y tantos lloros juntos en mi vida Vais a flipar, vamos a por ello Pues viene el comunicado oficial del Athletic por Nico Williams El Athletic denuncia el bombardeo de preguntas al que se ha sometido Nico Williams El presidente del Athletic Club, Jono Riarte, considera que la Federación Española No ha sabido frenar las preguntas sobre el futuro del delantero rojiblanco El dirigente rojiblanco añadió que su entidad está capacitada para evitar la salida de su estrella más emblemática De verdad que estoy flipando, eh El presidente del Athletic Club, Jono Riarte, denunció este jueves el bombardeo de preguntas sin control Al que ha sido sometido Nico Williams durante la concentración de la selección española en la Eurocopa En torno a su futuro y su posible fichaje por otros clubes, entre ellos el FC Barcelona Y considero que la Federación Española de Fútbol no ha sabido proteger al futbolista del equipo rojiblanco Durante la concentración en Alemania Jono Riarte, presidente del Athletic Club de Bilbao, emitió un mensaje institucional En relación al futuro de Nico Williams y las continuas informaciones en torno a él Especialmente sobre su posible fichaje por el FC Barcelona Ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol Que no ha sabido protegerle, ha asegurado, el máximo mandatario del Athletic Club de Bilbao Poniendo en cuestión el trabajo federativo y al Gabinete de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol Durante también cerró la puerta a cualquier posibilidad de que el delantero internacional del Athletic Club Abandone San Mamés De verdad, es que estoy flipando en colores El Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura A futbolistas de talla de los nombrados incluido Nico Williams aseguró Seguimos, este es el mensaje de Jono Riarte sobre Nico Williams Nico es un futbolista muy comprometido con el Athletic Club Ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol Que no ha sabido protegerle El respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental O así lo concebimos desde el Athletic Club Que no tiene como fórmula someter a una presión pública a jugadores Con contrato entre otros clubes para tratar de incorporarlos Que le pregunten al Villarreal Que le ha robado a su máxima estrella Hay que ser un auténtico jeta Para montar este show El que ha montado hoy el presidente del Bilbao Seguimos El Athletic Club aspira a lo máximo sin límites Estamos demostrando que tenemos un proyecto atractivo Y ganador para nuestros futbolistas Y entrenador De verdad es que yo no sabía Yo no sabía que el Bilbao es aspirante a ganar la Champions League la próxima temporada De verdad Yo no sabía Hasta que lo ha dicho hoy el presidente de esta gente La prueba es que hemos renovado recientemente A dos de nuestros internacionales Simón hasta el 2029 Y Vivian hasta el 2031 Nico firmó el año pasado Nico firmó el año pasado hasta el 2027 Aquí se le olvida De que Nico firmó con una cláusula de 58 millones O sea, Nico firmó haciéndoles el favor De no ir gratis al Barça este verano Para dejar dinero al club Comportándose como un auténtico caballero Y poniendo una cláusula de 58 millones de euros Para que luego no se quejen Pero siguen llorando Y siguen quejándose A lo mejor están arrepentidos De poner una cláusula a Nico De solo 58 millones A lo mejor Están arrepentidos Y querían ponerle una de 100 O de 150 Yo creo que por ahí van los tiros El presidente del Bilbao Está arrepentido de ponerle una cláusula De solo 58 millones a Nico Se arrepiente Quería ponérsela de 200 millones Seguimos Y también se han comprometido Durante varias temporadas Jugadores codiciados Como Sancet Prados Julen Aguirre Zabala Y Paredes Por poner algunos ejemplos El Athletic Club Está capacitado Económica Social Y deportivamente Para mantener En su estructura A futbolistas De la talla De los nombrados Incluido A Nico Williams Aquí Aquí el presidente del Bilbao Pues está dejando Está dejando ver Que el Athletic Club A lo mejor tiene más dinero Que el Manchester City Y el PSG juntos A lo mejor el Athletic Club Pues tiene más dinero Que esos dos clubs Puede ser Pero vamos a ver ¿A quién quieren engañar Esta gente? A los del Bilbao Lo que les duele De verdad Es la cláusula Chiquitita De Nico Williams Han visto Han visto que el jugador La está rompiendo En la Eurocopa Y su cláusula Es una auténtica ganga Y están arrepentidos De no haberle puesto Una cláusula De 150 millones O más Esto es Lo que les duele A los del Bilbao Y no que Nico Williams Abandone el Club Vasco En este verano Ahí lo dejo Y ahora si vamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Giro de 180 grados Ya es prácticamente oficial Nico Williams Acaba de fichar Por uno de los mejores Clubs de Europa Y se trata de nada más Y nada menos Que de nuestro querido Barcelona Nico Williams Tenía pensado seguir Un año más En el Bilbao Pero la postura Del club vasco Le ha hecho cambiar De opinión Nico está muy enfadado Y decepcionado Con el Athletic Club Cree Que ya no tiene deudas Con ellos Entiende Que el Bilbao Sabe perfectamente Que su gran sueño Es jugar en el Barça La próxima temporada Y no entiende Para nada Este revuelo Que están montando Los del Athletic Club Nico Williams Cree que ya ha cumplido Con ellos Con creces Renovando su contrato El pasado mes de enero Y dejándoles Una cifra De nada más Y nada menos Que de 58 millones De euros Pudiendo ir Perfectamente gratis En este verano Si no hubiera renovado En el pasado mes de enero De hecho Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el mal comportamiento Del Bilbao con él Le ha hecho cambiar De opinión Y decidir Prácticamente Fichar por el Barça En este mismo verano La misma fuente Afirma Que el club blaugrana Va a pagar Su cláusula De 58 millones de euros La próxima semana Después de la final De la Eurocopa Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós